Canción, Dos Cocos Al salir de la cueva Me encontré a una palmera Que tenía dos cocos Ay, qué hambre a mí me dio Le di un golpe a la palmera Y los dos cocos cayeron Me dieron en la cabeza Ay, qué golpe, qué dolor Mi cabeza está tan dura Que los dos cocos se abrieron Los llevé hasta la cueva Ricos cocos comí yo Ricos cocos comí yo Ricos cocos comí yo ¡Bravo! Ay, niños, me río porque está muy bonita la canción Y yo quiero cantarla una vez más para ustedes Aquí vamos, dice así Al salir de la cueva Me encontré a una palmera Que tenía dos cocos Ay, qué hambre a mí me dio Le di un golpe a la palmera Y los dos cocos cayeron Y los dos cocos cayeron Me dieron en la cabeza Ay, qué golpe, qué dolor Mi cabeza está tan dura Que los dos cocos cayeron Que los dos cocos se abrieron Los llevé hasta la cueva Ricos cocos comí yo Ricos cocos comí yo Aprenderse la canción Los veo en la próxima actividad musical Bye, bye